¿Entonces eso pasa cuando divides entre cero? ¿Quién diría que la hoja del cuaderno se iba a desintegrar? Pero bueno ya me aburrí. ¿Qué? ¿Solo queda un danonino? ¿No? Rayos eso no es suficiente, además que flojera salir a comprar más. ¿Qué podré hacer? Tengo una idea. Ja 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 si funcionó, esta carta es la más poderosa. Ya ni las de Yu-Gi-Oh! tienen estos poderes. Espera. Si hay una carta más poderosa que esta. La de más cuatro. Tengo que conseguirla. Hola chavos sean bienvenidos a un nuevo videazo común y corriente. ¿De qué será este video común y corriente? Pues, de nuevo sin ideas, me puse a tomar de la bebida mágica que ya ustedes saben. Y fue como se me ocurrió hacer un video de los juegos que tu jefa no te debe ver jugar. No manches chavo, que tan fumado debes estar como para poner esos títulos ja 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 ja. Es una gran idea, esos juegos ya sean violentos o salvajes. Que si tu jefa te ve jugando de seguro te va a matar. Empecemos. Mortal Kombat Aquí no importa cual juegues de los 500 mil que hay, cualquiera que tu jefa te vea jugar es suficiente como para regañarte. Bueno, quizás con los de Super Nintendo no, pero con los más actuales que son más gráficos si. Y ya sabes, con cualquier golpe que des la sangre va a salir volando. Si cierto, las jefas al ver esto piensan que este el diablo por ser tan violento. Y también lo decimos porque hay unas escenas que... Emmm... Ok, acabamos de ver como le partimos los huesos más importantes del cuerpo, que creen que pase. Opción A. Se murió al instante. Opción B. Quedó sin caminar de por vida. O C. Se levanta como si nada. Obviamente se va a levantar como si nada, tal como en la vida real. Ok, no jajajaja. Ya saben que eso solo se puede aquí. ¿Y qué decir de los Fatalities? Esa acrobacia no era necesaria. Uf, necesito un tron de esos. Sonia, ganó. Fatality. DOOM. Este jueguillo no podía faltar. Ya con el nombre tu jefa ha de pensar que es del mega diablo. Y cuando lo vea mientras lo juegas más se va a alterar. Aquí también se podría decir que cualquier juego de DOOM basta para pensar que es del diablo. Pero con el más reciente el chiles y te va a matar. No más vean que forma tan amable de tratar a tus enemigos jajajaja. Eso es fácil, si te pregunta qué onda, le dices que todo lo rojo es salsa de tomate. De seguro se la va a creer jajaja. Si alguien se pone a jugar esto mientras su jefa lo ve, lo considero como un héroe. Pero calmados, que hay juegos en los que te podría ir peor con tu jefa. Ya lo verán. No manches chavo ese juego se ve bien divertido, trataré de conseguirlo para la NES. De seguro que si hay porque ya sacaron el DOOM hasta en calculadora, y es en serio jajajaja. Si no me creen vayan a buscar. 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 No me creen vayan a esperar. Y no voy a poner en un héroe lo que pueda. Es hora de matar. Y no me creen vayan. Y es hora de morir. Hatred. Como olvidar cuando salió este juego, y todo mundo andaba llorando que porque era muy violento. Como ya vieron la historia, este men odia al mundo y su misión es matar a todas las personas que pueda. Gente inocente que nada tenían que ver, justo por eso llamó tanto la atención. También porque puedes hacer unas ejecuciones donde la gente pide piedad. No como en GTA que matar gente es tu decisión, aquí en Hatred es el objetivo principal, matar a todos. Así que ya sabes, cuando estés emperrado con el mundo y quieras matar a todos, puedes desquitar tu odio con este juego. Eso sí, asegúrate que tu jefa no te vea, porque si ve este juego si te va a matar de verdad jajajaja. Chavo este juego está chido, jajajaja. A partir de ahora le voy a decir el GTA del diablo, y jugarlo con Pumper Up Kicks. GTA. Aunque aquí pongo al GTA 5, con cualquier otro GTA puede bastar, ya que como en el juego anterior podemos hacer masacres si queremos. Pero creo que por GTA te podría ir peor con tu jefa, veamos por qué. Hay escenas de tortura, que al chile se tienen que hacer. Y les pongo esta como ejemplo, ya que hay otra escena de tortura mas fuerte. Veamos. ¿Qué? ¿Que a tu jefa le vale que mates y tortures gente? ¿Y que aún así no te dice nada? Veamos si te salvas de esta. Neta si tu jefa te ve aquí, date por muerto. Y esto no es todo, peor a si te ve en un privado con una tipa. Neta si entras mientras tu jefa te ve, considerate como el dios mas supremo que existe. Ya que no le temes a la muerte. Manhunt. De nuevo no importa cual juegues. Con cualquiera basta. De seguro ya conocen este juego, un juego donde puedes matar con cualquier cosa, desde una bolsa de plástico hasta con un pedazo de vidrio. El matar aquí es en forma de ejecuciones, en las cuales pues se ve claramente como matamos a los mens. Otro juego que está chido, aunque no he jugado mucho del 2. Hay algo de estos juegos que me llama la atención. Y es que repollean cosas del GTA 3, como los sonidos al agarrar armas, y hasta vehículos. Otro juego violento donde tu jefa de seguro te dirá algo, pensará que es del diablo y te quita los juegos de por vida. No puedo ver este juego sin acordarme del GTA 3. Ese es mi don, mi maldición. Chavo quiero el Doom de NES, diría que también el GTA 5. Pero el GTA 5 ya lo tengo para la NES. Hay que buscarlo entonces. Oh, hola chavos, ¿qué tal? Espero que su jefa no haya visto este video jajajaja. Que bueno que nosotros ya no vivimos con nuestra jefa jajaja. Pero si con alfombra. Y bueno chavos, ¿qué les parecieron estos juegos? ¿Conocen más juegos que su jefa no los debe ver jugar? Díganme allá abajo, sé que hay muchos más, así que puede haber más partes. Pero no podía faltar la encuesta, chavos, ¿por qué juego creen que los podrían matar sus jefas? Ya veremos cuál es el ganador. Pero bueno esto fue todo. Espero que les haya gustado este video común y corriente. Recuerden tener cuidado de lo que juegan, y sobre todo no campear. Nunca coman mayonesa y chocolate al mismo tiempo. Nos vemos.